¡Ey! ¡Así, chavalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, continuamos un día más aquí Con los fichajes, ya tuvimos algunos en el episodio anterior Llegó Bellerín como sustituto de Semedo, que se había ido del equipo Llegó también Iker Casillas, que estaba libre, llegó libre, sin más Solo tuvimos que pagarle el sueldo Y también llegó libre Ricky Pus, que debería aparecer en el Barça de inicio Pero no aparece, aparece como agente libre Y bueno, pues ya está en el equipo Poco más que comentar, salió Semedo, llegó Bellerín Y con 29 millones, de momento vamos a tomarnos el resto del mercado con calma No tengo necesidad de traer a nadie, estamos intentando traer a un portero De hecho, debería estar negociando ahora mismo, sí, Fariñez y Nubel Y bueno, pues nada, no tenemos por qué hacer nada No tenemos por qué hacer nada, sinceramente Así que voy a hacer una cosa, y es buscar jugadores libres ¿Por qué no? Vamos a mirar jugadores libres que puedan llegar al equipo No renovar libre Con 80 de media mínimo aparecen 43 jugadores Claro, vamos a intentar no traer a estos jugadores que son las leyendas Vamos a intentar no traer a las leyendas que, sinceramente, no sé por qué han aparecido No sé por qué aquí han aparecido y en la Liga de Máser Trotamundos no Sinceramente no, no he terminado de saberlo Es que a ver, claro, es que aquí ya llegamos a un problema ¿Olive es un jugador que existe? Portero paraguayo de 34 años con 83 de media Hombre, pues yo creo que no Wisman, pues yo creo que tampoco Hombre, Barzagli sí que es un jugador que existe De hecho, creo que lo tenemos incluso en jugadores listados, efectivamente Carlos Tevez evidentemente es un jugador que existe Y también Jonás Jonás, ¿no? Creo que es Jonás la pronunciación Bueno, hay varios jugadores que sí que están libres Y que sí que son jugadores reales Que lo sabemos al 100% Oye, pues Jonás 2 millones de valor de mercado Es que ese es el problema de estos jugadores tan mayores Que tienen un valor de mercado muy, muy bajo realmente Pero podría llegar al equipo Podría llegar al equipo A ver, es mejor Que Andrés Silva Estos son datos Si tiene 82 y Andrés Silva 81 Pues en teoría debería ser mejor Jonás Vamos a firmarle O vamos a ofrecerle un contrato Y veis que no me dice nada de la cláusula, ¿eh? Mira, hasta aquí se lo puedo subir Y no me dice nada ¿Y el sueldo? Probemos Probemos, oye Si tenemos la posibilidad de traer a este jugador gratis Pues que venga Que venga Y me gustaría saber también Si a estos jugadores que yo traigo gratis Los puedo vender Eso sería algo Interesante de saber Interesante de saber Eh Marzalí, ¿qué tal? Hola Buenas ¿Qué tal? Eh Me gustaría saber Si yo te puedo fichar Y te puedo vender A ver Lo podemos comprobar realmente He traído en este mercado casillas Voy a poner casillas Transferibles No con la intención de venderlo Sino con la intención de ver si me llegan a oferta Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre, tío Porque puede ser interesante esto de traer jugadores gratis Aunque no me interesen Pero los puedo traer gratis Y venderlos Eso Sí que se podría hacer Sin ningún tipo de problema Odigo fichado como cedido Efectivamente se ha ido al Celta de Vigo Y ya está Parece que solo nos han parado para eso Pues Pues nada, pues muy bien A ver Y también han parado porque hay partido Partido contra Granada En casa Granada que ya dio problemas al base A la vida real De hecho ganó De Granada Ese partido de liga Aquí espero que no lo haga Va a jugar el Inglés de la defensa También lo va a hacer Pilo Querer Va a jugar el Firpo Junior Firpo Y qué más Pues Arturo Vidal Por ejemplo Lo podría entrar aquí por Frenkie de Jong Arriba podría entrar Jadon Sancho Por Messi Con Busquets de Capitán Que mantiene ahí el Espíritu Y poco más Pues Casillas en la portería Oye, pues si Casillas está bien Pues Casillas Pues Casillas 92 Espíritu Para enfrentarnos en casa de Granada Vamos a por el partido Y nada Pues a ganar A ganar por la mínima Pero a ganar 1-0 Sumamos 21 De 21 ¿Haremos una liga perfecta? Podría ser Podría ser Llevamos 21 de 21 ¿Por qué no vamos a hacer 38 de 38? Quedan 17 Llevamos más en la mitad Se podría hacer Oye Se podría hacer No lo veo una locura Wilker Fariñez Que ha aceptado nuestra oferta También lo ha hecho Nubel Vale, como se nota Que cuando le sueltan la pasta Le da igual el rol Y les da igual Absolutamente todo Cuando le sueltan la pasta Te aceptan lo que sea Pues Fariñez y Nubel Vale, pues hablábamos De los jugadores gratis Teniendo en cuenta Que no tengo presupuesto salarial infinito Vendría un portero Y no sé si sobraría Para que llegue a alguno más Creo que sí Pero la prioridad Es un portero Vale, la cosa es Está pidiendo una cuota De rescisión baja Puede que tenga la vista puesta En su próximo club Mira, a mí me da igual Donde tenga la vista puesta Yo lo que quiero ver Es si estos jugadores Van a progresar Vemos aquí Vemos aquí Desarrollo desde su llegada Este ha tenido más influencia Vemos que en cuanto a personalidad Son los dos iguales Pero lo que yo quiero ver Es el tema De la hoja de progreso La evolución que pueda tener Y veis que los dos Parece que van en línea recta Que no van a subir más No sé si me termina de interesar Un jugador que no va a subir más De 79 Así que verdad Que son jóvenes 22, 24 Más joven Fariñez Dos años más joven Fariñez Va a llegar Fariñez Sí, yo creo que va a llegar Fariñez Además las primas son menores Que las que tiene Nubel Cobra un poco más Pero las primas son menores También la cláusula es un poco menor Son 100.000 menos Yo creo que va a llegar Sí, va a llegar Wilker Fariñez Bueno, no sé quién queréis vosotros No he leído los comentarios En el episodio anterior Pero va a llegar Fariñez Va a llegar Fariñez Son 6.200 Va a tener primas por todo Ya se las intentaremos quitar Cuando lo renovemos Y nada Pues va a ser el Va a ser el tercer portero Porque con esto Voy a vender a Neto Teniendo esto Pues adiós Neto Vale, la oferta de Sevilla No era muy alta Pero hacemos Una renovación en la portería Empezamos la renovación En la portería Neto que había cumplido ya 31 años Que iba a empezar a bajar Dentro de poco Tenemos a Casillas Que se mantiene con 82,5 Es una buena media Para ser suplente Y ahora el tercer portero Va a ser Wilker Fariñez Con la intención De que sea titular De que sea suplente No No titular Tenemos la intención De que sea suplente En un futuro Poco a poco Poco a poco, ¿vale? Vale, pues Wilker Fariñez Que hoy llega Neto que se va Tenemos aquí un doble cambio De porteros Y oye, pues Casillas Pasa de De estar fuera del equipo A llegar gratis Y de repente ser el Suplente de Ter Stegen Oye, así De la nada Vamos a ver los mensajes Negociaciones con Jonas Ha aceptado la oferta También lo ha hecho Mate Barza Y tenemos a Neto Que se va Y a Fariñez Que llega Vale Vale, pues a ver Fariñez Tengo confianza en él Tengo confianza en él Hay que ver si Responde a esa confianza O no Aquí vemos la progresión De Fariñez Con 24 años Estará en 81 de media Más o menos 81 Si yo diría que son 61 No, 82 Bueno, pues ahí Ahí tenemos eso Sin más Vale 5 millones de valor Ha bajado el valor ¿No? Creo que tenía un poco más El valor Pero bueno, da igual No, ya lo que faltaba Que aquí en el PES También perdiese Los jugadores de valor Cuando los fichas No, no Sería lo único Que le faltaría al PES Para liarla del todo Bueno, Nubel Ya no me interesa Ha llegado Fariñez Hummels De momento lo vamos a contraer Barzagli Lo vamos a contraer Y Jonas también Vale Pues Seguimos Seguimos Sin más Podría traer a estos jugadores Pero es que no estoy seguro De que los vaya a vender Y claro, también Habría que poner un límite A esto, ¿no? Deberíamos poner un límite A los jugadores gratis ¿Qué podríamos hacer con esto? Es que es complicado, ¿eh? Nueva habilidad de un Titi Vamos a entrenar a otro jugador Entonces Habría que poner un límite A estos de los jugadores gratis Aunque estos no son jugadores Que acaban contrato Y yo los traigo No, no Estos son jugadores Que están libres Que están libres Y los puede fichar Cualquier equipo No sé, ¿eh? No sé Es complicado esto Porque entonces Me podría empezar yo aquí A traer jugadores libres Y empezar a venderlos, ¿no? No les ganaría Presupuesto salarial Porque No los tengo en mi club Vale Yo simplemente los ficharía Pagándole 70 Y cuando me los ficha otro club Pues me ahorro esos 70 Pero no estoy ganando 70 Simplemente me ahorro esos 70 Que he generado yo mismo Lo que sí ganaríamos Sería algo de presupuesto de traspaso Pero teniendo en cuenta Las edades que tienen Y los valores Que voy a ganar 2 millones por Jonás 1 millón por Barzacli Como máximo No sé hasta qué punto Sale rentable esto Pero bueno Tenemos a los jugadores Ahí negociados Y si me apetece Coger y ficharlos Pues los fichar Y ya está Vale Aquí tenemos el equipo Vamos a ordenar esto ahora Que casi ya sabrá Pues es el segundo portero A ver El problema El único problema Que le veo a esto Es el espíritu Que no tiene Es el único problema Que le veo Pero bueno Ya iremos metiendo partidos En modo entrenador Y siempre que tengamos partidos En modo entrenador Intentaremos poner a Iker Para que suba Ese espíritu Vale Andrés Silva por ahí Artur Vamos a poner Arturo Vidal también ¿Cares a leñar? Sí Y Tirokere De lateral No lo voy a poner de lateral Pero vamos a poner a Ikeri Para darle descanso ahí A A yo cancelo Valencia 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 No sé por qué he dicho Valencia Estaba pensando en Cancelo Y he dicho Valencia No es en Sevilla Sevilla o Barça En Sevilla que está tercero Está un punto de Madrid Y nosotros que Venimos de ganar 21 partidos seguidos Serán 22 Con esta victoria del Pizjuán Pues serán 22 Serán 22 Estamos con una victoria del Pizjuán 0-3 Ganamos al Sevilla Y son 22 Son 22 Un partido más cerca Del pleno total De victorias en la liga Muy bien Muy bien Oye Si empezamos así En la primera temporada Cuando estemos en la quinta temporada Aquí con un equipazo Mejor que este Pues yo no sé Qué vamos a conseguir La verdad Ya eso puede ser Una locura Brutal ¿Tenemos partido? Sí Tenemos ya partido Y no hay ya negociaciones Ni hay nada Pues cargamos nuestro once Y hacemos los cambios Firpo Firpo y Artur Tienen que entrar ¿Alguien más que entre? Pues Sancho Por ejemplo Sancho aquí En la izquierda Sí En la izquierda Hago esto de ponerlo a la derecha Y a ver si en la izquierda Porque a ver si le pongo posición De segunda punta Ya está Ismail Azar está bien Pero están mejor los tres arriba Casillas Ricky Pus Aquí ha pasado algo Vale Aquí ha pasado que cargando el once Se ha puesto Farinez de segundo Y Casillas de tercero Bueno ya lo cambiaré Sí Lo voy a cambiar después de este partido Porque ya el once está preparado Vamos a un partido Contra la Real Sociedad En casa En el Camp Nou Y ganamos 3 a 1 Pues otra victoria más 23 Vale Bien Muy bien La verdad Muy bien No sé si hay algún equipo Que sea capaz O que pueda ser capaz De hacernos perder Si yo mantengo Un espíritu De entre 85 y 99 En todos los partidos Creo que va a ser imposible Que perdamos Sinceramente Sinceramente lo digo Hay oferta por Suárez Y claro Yo no sé Si hay algún delantero Mejor que Suárez Así que nada Vamos al mercado A ver si hay algún delantero Mejor que Suárez Que lo hay Pues Negociaremos eso Que no lo hay Pues Adiós muy buenas Es simple Delantero centro 91 de media mínimo Aparecen 11 jugadores 11 jugadores Que aparecerán por aquí Leyendas y todo eso Tenemos a Este que es el Riyan Bueno es el Riyan No es el Riyan Tío Es Zidane Tenemos al bicho 35 años Es el principal problema Tenemos a Neymar Pero Neymar No es el delantero centro Hazard Tampoco es el delantero centro Messi ya lo tenemos evidentemente Estos no son jugadores reales Agüero tiene 91 también Y tiene un año menos que Luis Suárez Que tiene una cláusula De 50 millones Yo no entiendo esto Tío ¿Por qué tienen una cláusula Tan baja Mis jugadores Tío No lo sé A ver No No puedo vender a Suárez Porque es que además Si lo vendo Lo vendo por 50 millones Y tenemos 36 Con 86 Yo no puedo fichar a Agüero Por ejemplo Que tiene la misma media Y tiene un año menos No Es que no puedo Porque tiene cláusula de 129 Por lo menos de la cláusula Olvídate Pues no No voy a vender a Suárez Bueno Nos hemos informado ¿Puedo vender a Suárez? No Pues no vendemos a Suárez No hay más que eso Que Suárez va a empezar a bajar Dentro de poco Pues sí Es una realidad Pero Mientras no lo haga Vamos a intentar mantenerlo Porque no tengo el dinero Para atraer a Agüero Básicamente Partido contra el Getafe Getafe atraviesa un momento dulce El Getafe suma Tres victorias consecutivas Vamos a intentar romperles La racha Desacargamos esto Y ahora sí Vamos a cambiar a Casillas con Fariñez Y ahora guardamos esto Con Casillas como segundo portero Vale Bien Y ahora sí Hacemos los cambios Jordi algo afuera Entra Firpo de nuevo Sancho arriba Que Venga quitamos a Messi ¿Por qué no? Ponemos a Busquets Sergio Busquets como capitán Fariñez de la portería Veis que sí tiene espíritu Perfecto Vamos a poner a Clement Lengle Vamos a poner a Arturo Vidal Y así nos vamos a quedar Meda me Sí 97 de espíritu Es un equipo bastante potente Fariñez Que va a debutar Y nos vamos a enfrentar a Getafe Vamos a por ello Getafe-Barça Otro partido más Y otra victoria más Por la mínima 0-1 ganamos En el Coliseum Y son 24 Son 24 ya 72 puntos Seguimos con 13 De ventaja Respecto al Real Madrid Perfecto Es que Es que perfecto Es que no se puede decir Menos Es que Si hemos ganado todos los partidos No No hay otra cosa Que no sea La perfección En este momento Y por medio Mendy Benjamin Mendy De Manchester City Lateral izquierdo No sé que medio tendrá Mendy Pero No creo que sea mejor que Jordi Alba Y si será mejor que Firpo Pero Firpo es el suplente Tío Tampoco No sé Vidal El Betis Vidal El Betis Y aquí tenemos a Mendy A ver Ya que estamos Le voy a echar un ojo Pero ¿Qué me quieres decir de Mendy? Tiene 83 y media Claro Y 43 millones de cláusulas Es que ¿Es mejor que Firpo? Pues claro que es mejor que Firpo No hay que No hay que ser científico Para ver eso Pero No sé Es que No tengo dinero Podría vender a Firpo Pero ¿Me renta vendrá Firpo? Igual sí No, no Espérate Igual sí Porque tiene casi 50 millones de ese valor Le voy a poner abierto Aferta razonables No tengo intención de venderlo Pero yo lo dejo ahí Yo eso lo dejo caer Bueno Igual que voy a Problema con Andres Silva Iba a decir Igual que voy a dejar caer a Andres Silva 53 de valor Pero 33 de cláusula Es el problema de Andres Silva Y el problema El año pasado Cuando pasaba esto Tú podías pedir más de la cláusula Este año no Entonces es una mierda Ha sido de claro Es que es una mierda Esto de las cláusulas De que a todos los jugadores Le tengas que poner cláusulas Y que prácticamente Todos los jugadores de mi equipo Tenga la cláusula Por debajo de su valor de mercado Es una mierda Esto es una mierda Pero es lo que hay Porque si no No puedes fichar al jugador Si no le pones una cláusula baja No puedes fichar al jugador Es que Está muy mal hecho Tío Está muy mal hecho En serio Es que No paro de De ver problemas Y errores En este pez De verdad Tío No me está gustando nada Este pez Sinceramente Bueno Otra vida Le ofrecen 8 Otra cosa El jugador tiene 14 de valor Y me ofrecen 8 Y si les pido 14 Me rechazan directamente Y lo máximo Que me deja pedir Es 12 800 Cuando el jugador Tiene el valor 14 No No Es que no Es que no me está gustando nada Este pez En cuanto a negociaciones No me está gustando Absolutamente nada De hecho tuvimos que poner Las negociaciones Es muy fácil Y aunque así Hay veces Que es que cuesta Que es que no te aceptan Los jugadores Con los porteros Lo hemos visto Tenían 6 millones de valor Les intentaba poner 7 de cláusula Y hasta que no les he puesto Los 4 800 Que me ponían el juego No me han aceptado Al betting no le convence Le he pedido 12 800 Por un jugador de 14 Y 17 de cláusula Y me dice que no le convence Y deja de negociar Es que es lo que digo Es que las negociaciones Sinceramente creo que están Muy, muy mal hechas Y creo que el tema De las cláusulas Está muy, muy mal hecho Sinceramente, tío Sinceramente Es que ¿Cuántos jugadores? Vamos a Echar un ojo así por encima Casillas con menos cláusula Pariñas menos Vamos a echar un ojo así rápido Rápidamente Todigo Estoy diciendo Los jugadores que tienen menos cláusula De valor de mercado que tienen Firpo Eh, Wage Bueno, Wage de lejos Eh, De Jong Eh, más jugadores, tío Tiene que haber más jugadores Este, bueno, este está en límite Fikipus Recién fichado también Eh, tenemos a Ismael Azar con menos Tenemos a Turán con menos Tenemos a Carles Pérez con menos Tenemos a Suárez Clavado Igual Tenemos a Andrés Silva Con 20 millones menos Es que Mmm Considero que no está bien hecho Considero que no está bien hecho El tema cláusulas Y Y ya está Y no hay mucho más que decir Igual que cuando te fichan A un jugador para la cláusula Y no te va a dar la opción De renovar a ese jugador Para que no se vaya Es que eso Tampoco es algo que yo Termine de entender Estamos en el último día De mercado Mmm No vamos a hacer en principio Ningún fichaje Aunque tenemos aquí A varios jugadores No creo que haga ningún fichaje Y Y ya está Pues Pues a esperar A esperar No ha llegado ninguna oferta Por casillas, por cierto Que lo habíamos puesto Transferible No le he puesto abiertas Oferta razonable Lo he puesto transferible Para que se reciban Más ofertas Y no he recibido ninguna No sé si no se pueden vender Pero Oferta no ha llegado Bueno Seguimos avanzando De uno en uno A ver si Llegase así Alguna oferta Que nos interese Pero no tiene minta 8 horas Seguimos sin nada 7 horas Y parece que va a acabar El mercado Y no vamos a tener nada 6 horas Algo Nada 5 Últimas 5 horas De mercado No hay nada 4 Y ya prácticamente No vamos a poder negociar nada Aunque llegue 3 horas Ya no vamos a poder negociar nada Así que Pasando completamente Voy a avanzar una más Voy a ir de uno en uno Por si acaso Por si llegase a una oferta Muy buena Que no tuviese ni siquiera Que negociar Y nos vamos a quedar A una hora del final del mercado Y con la posibilidad De tragar a algún jugador No voy a fichar a Hummels Porque no va a ser titular Y tiene más media De la que yo pongo Como límite a los suplentes Que es 85 Barzali Bien podría venir Pero no tiene Es que ni un millón De valor de mercado Es que no me sale rentable Para nada Y Jonás Es mejor que Andres Silva Voy a traer a Jonás Voy a traer a Jonás No sé dónde está jugando Este jugador ahora No tengo ni idea Pero lo voy a fichar Oye Tiene más media que Andres Silva Y bueno pues Va a quedarse realmente Como reserva Va a ser el reserva Pero tiene más media que Andres Silva Esto es una realidad No me lo estoy inventando Vale Pues el traspaso va a sonar Lo dice ahí Mané ¿Qué estás hablando? Si esto fue en verano Tío Sin comentarios Sin comentarios Pique Busquets y Messi En el equipo del mes Jugadores que han subido Iñaki Peña 65 Dembélé 88 Y un titi ahora Está entrenando capitanía Aquí el calendario de febrero Ingresos de enero Y negociaciones fallidas Vale La de Barzali Y la de Y la de Max Hummels Bueno pues Se acabó el mercado de invierno El tema cláusulas No me convence nada Hay que Es que hay que sacar dinero De donde sea Es que hay que sacar dinero De donde sea Igual No es mala idea El tema de Traerme jugadores gratis A intentar venderlos Porque es que El dinero está mal Tío Es que está mal Porque si yo quiero vender Andres Silva Que tiene casi Bueno Tiene 53 de valor Lo máximo que lo puedo vender Es por 33 Es que está mal Es que sinceramente Es que está mal Es que eso no debería ser así Pero es así Vale Es así a día de hoy En fin Yo voy a dejar este episodio por aquí Vale Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues podéis Dejar un like Y nos vemos en la próxima Ya veremos lo que hacemos Con todos estos problemas Que tenemos aquí en la Liga Master Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!